...y Deportivo Sur, autoriza al señor Otero y a Cobra Martínez... ¡Qué calidad! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Patriota Espera Máxima! ¡Qué cobro de Gonzalo Chalo Martínez! Don Carlos Zapata se empató al juego Le pegó con una tranquilidad realmente total, pasmosa Que los mismos jugadores del conjunto de Patriota se quedaron estáticos, se quedaron fríos